La actriz mexicana Salma Hayek, quien recientemente protagonizó producciones como House of Cousy o Eternals, no se olvidó de su gente y dedicó un par de mensajes a Carmen Salinas y Vicente Fernández, quienes fallecieron hace unos días. A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete Veracruzana lamentó la muerte de ambos famosos y recordó con cariño a cada uno al dedicarles un mensaje. ¿Cómo vamos a extrañar a nuestra Carmelita? ¿Cuántas risas y cuántos recuerdos? Descansen en paz, la gran Carmen Salinas. Escribió La Jarocha en uno de sus posts, donde compartió una foto de la primera actriz cuando era joven. Por otro lado, Salma compartió un video donde Don Chente aparece interpretando, pero sigo siendo el rey, y agregó algunas palabras para su familia, a quienes les deseó una pronta resignación. Se nos fue el rey de la canción mexicana, pero que viva Vicente Fernández por siempre en nuestros corazones. Mi más sentido pésame para su familia, que tuvo la bendición de disfrutarlo de cerca. Puntualizó la estrella de Hollywood. ¿Cuándo falleció Carmelita Salinas? El pasado jueves 9 de diciembre se confirmó que la actriz de 82 años, Carmen Salinas, había fallecido luego de permanecer internada por algunas semanas a causa de un derrame cerebral. Ante esto, decenas de famosos y mexicanos lamentaron su muerte, pues fue una de las intérpretes más queridas gracias a su trabajo en el cine, televisión y teatro. ¿Cuándo murió Don Chente? Mientras tanto, el cantante ranchero Don Vicente Fernández murió este domingo 12 de diciembre a los 81 años de edad, luego de permanecer por meses hospitalizado a causa de una caída en su propio rancho, Los Tres Potrillos. Tras dicha noticia, decenas de personas también lamentaron su fallecimiento, pues se trataba del último mariachi mexicano que seguía con vida.